Se han vacunado en este grupo de población, ha habido una respuesta de un 28%, algo menos de lo que sería lo ideal. Sí, la verdad que es así, sí que es verdad que la difusión de... Sí, dime, dime. Sí, Elena, te escuchamos perfectamente. Continúa, por favor. Vale. Sí, sí, la campaña que se inició en octubre, sí que es verdad que ha ido teniendo una difusión progresiva que consideramos que a lo mejor en un comienzo ha podido ser un poquito insuficiente y, por un lado, eso haya podido influir en una tardanza en el inicio de que la población conozca esta posibilidad y esta nueva inclusión de la vacuna de la gripe en los niños entre los seis meses y los cinco años. Sí que es verdad que desde las consultas de atención primaria se está haciendo un esfuerzo y se está haciendo una captación activa, es decir, cada vez que viene un niño, por el motivo que sea, informamos a las familias de esta nueva inclusión de la vacuna antigripal, de las indicaciones que tiene e incluso de la vacunación indicada en convivientes u otras personas de riesgo. Entonces, sí que es verdad que el objetivo era intentar que hubiera una cobertura alrededor de un 75% de inmunización antigripal, pero de momento a las alturas que estamos ya del año resulta insuficiente. Las familias en algunos casos... Doctora, vamos a aprovechar esta ventana para hacer esa pedagogía porque es importante que este grupo de niños y de niñas se vacunen contra la gripe, porque es verdad que es una novedad. Sí, a ver, es muy importante porque ya es muy conocido desde hace mucho tiempo y esta solicitud de inclusión de la vacuna antigripal en el calendario no es nueva. O sea, ya las sociedades científicas y los comités de vacunas indicaban de esta necesidad por el hecho de que la gripe afecta en niños y hay un error porque se considera o las familias consideran que es un proceso banal, pero es verdad que niños que no tienen factores de riesgo tienen unas tasas de hospitalización por gripe que incluso superan a las de las personas de más de 65 años. Por lo tanto, yo creo que está un poco infravalorada o infraestimada la posibilidad de complicaciones de la gripe en la población infantil y sobre todo en los menores de esta edad y en los menores de seis meses. Por lo tanto, sí que nosotros transmitimos esta importancia de la protección de la gripe en los niños principalmente por este motivo, por protegerlos a ellos en primer lugar. Y luego porque está también demostradísimo que la gripe utiliza como vector de transmisión a los niños, a la población infantil y empieza afectando a ellos y son ellos los que la transmiten a los adultos. Por lo tanto, el proteger o el vacunar a los niños es una medida también de controlar la transmisión a la población adulta y a personas vulnerables. De hecho, hay incluso en otros países en los que la campaña de vacunación frente a la gripe se hace exclusivamente en niños por este motivo, por la importancia que tiene protegerlos a ellos para que a su vez, aparte de protegerlos a ellos, se corte la transmisión a los adultos. Pues con toda esta información, claro, seguro que muchos padres, madres se animan a llevar a sus hijos a vacunar, pero decías que os encontráis algún tipo de reticencia en las consultas cuando les dais esta información. Sí, porque claro, es el primer año que esta vacuna está financiada, está incluida. Hasta ahora solamente se inmunizaba a los niños que tenían algún factor de riesgo, alguna enfermedad crónica y que ahora se haya abierto a toda la población menor de cinco años, pues en algunos padres les hace un poco dudar de la indicación, de la seguridad. Entonces, bueno, pues nosotros informamos para que estén informados de que la indicación no es algo nuevo, sino que es algo que ya se intentaba, que se hubiera podido hacer desde hace más tiempo, el beneficio que puede tener en sus hijos y en toda la familia en general. Y además la importancia de que en aquellas familias donde hay menores de seis meses, que lógicamente por edad no se les puede inmunizar todavía, porque las vacunas están autorizadas a partir de los seis meses, la importancia de que se vacunen los convivientes para proteger a ese menor de seis meses que aún no lo podemos inmunizar. Bueno, pues doctora Elena Javier, muchísimas gracias por atendernos, por esas recomendaciones y mandar ese mensaje de tranquilidad, de seguridad y de animar a las familias a vacunar a los más peques de la casa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.